Saludos gente del Feina Natural, en este caso como siempre indicando la información de todo lo que tenga que ver con temas de salud, recomendaciones, etcétera, pero en este caso me acabo de enterar esto ocurrió el día de ayer, que el culturista, influencer, modelo, actor, o influencer como este, no sé, en que, Callum von Mogher, Callum von Mogher, wow, su lanzo por una ventana, se lanzó por una ventana, y este, bueno, en el momento que se tiró, que ya sigue vivo, pero en el momento que se tiró no podía caminar, o sea, riesgo de no poder caminar porque se lesionó la columna, y en este caso, parece que estaba drogado hasta las metas, recuerda que esta persona ya tenía problemas antes, de hecho en marzo tuvo problemas con, le encontraron con sustancia, con una serie de sustancias, el tipo es un, no es solamente, ahora que yo siempre digo que los culturistas son unos drogadictos, no, este es un culturista, un drogadicto estremo, porque el tipo, recientemente le encontraron con la siguiente sustancia, le encontraron con, con varias drogas, le encontraron con, con marihuana, no sé qué sea hielo, no sé qué drogaría sea, el tipo de droga sea hielo, y le encontraron con testosterona, o vainas sustancias para, para el, para el, anabólica, y recreativa, en este caso, el, el tipo, el chico tiene 31 años, que parece más viejo por la cantidad de, mal estilo de vida, las drogas que se ha metido, y él estaba en proceso judicial por esto, en este caso dice, fue acusado de estar por posesión de testosterona, una droga utilizada por los culturistas para aumentar la fuerza, así como, eh, como metanfetamina, ah, ese es hielo, eh, metanfetamina y hielo, y cannabis es el 31 de enero, fue, también fue acusado de estar en posesión de drogas, probiplex, que puede aumentar la testosterona y biaplex, que se puede usar para tratar la difunción eréctil, jajajajajajaja, de la difunción eréctil, otro cargo relacionado para conducir un automóvil sin placa matrícula, o sea, el tipo es una joyita, bueno, el tipo se lanzó del, 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 de un de un apartamento, indique exactamente porque, este tipo es un canguro australiano, así como el Leap Priest, la información dio el canal, no lo he visto el canal, pero le dio Nick Trigley, perdón, el canal, es Nick Trigley, del canal Body Bolden and BS, saltó por la ventana, ah, saltó un segundo piso, o sea, no creo que la lesión sea tan grave, bueno, que segundo piso es un segundo piso, y con ese peso, boom, ocurrió el día ayer, dice, supuestamente este incidente ocurrió porque todavía estaba drogado con metanfetamina, drogado, por alguna razón saltó por la ventana, no por la ventana, sino a través del cristal, o sea, boom, boom, cuando realizó, se dañó la columna hasta el punto que no podía caminar y hasta ahorita está sedado, o sea, el tipo todavía está vivo, bueno, con el riesgo de que, según él en su momento puede ser el sucesor de Arnold, miren, ven el tipo, y el tipo, no parece tener 31 años, sino parece un tipo casi de cincuentón, mete el nivel de destrucción que puede llevar, aparte las drogas anabólicas, las drogas recreativas, otro nivel, y eso es que el tipo actúe en película, o sea, tiene el tamaño, bueno, se pincha esas nalgas, pero tiene el tamaño, tiene alguno que otro dinero, porque echó películas, este, tiene los ojos claros, muchas mujeres buscarán por eso, por infeliz, que se le hace por una ventana, aparte, porque supuestamente tiene problemas con los padres que lo estaban corriendo, los legados del culturismo, de la sustancia anabólica, de la sustancia recreativa, de cual es que son unos drogadictos, proseguimos, supuestamente fue expulsado de la casa, que era propiedad de los padres, y ya que le encontraron un completo desastre, o sea, drogado hasta las metras, dice, no se ve bien, no quiero decir demasiado, porque realmente no tengo todos los talles finos, pero según mi fuente, supuestamente es muy, muy malo, o sea, deprimente, cada vez, aquí está el canal, les colocaré aquí en el video, porque estoy haciendo el video rápido, para que vean todos los incidentes con la persona, es sumamente patético, hasta el punto donde pueden llegar estas personas, de hecho, el mismo rápidamente, porque yo no conocía mucho a este tipo, el tipo, el interpretó a Arnold Schwarzenegger en la película más grande, o sea, fue por eso que él dijo que él podía suplantar a Arnold, digo, luego consiguió un papel en éxito de Netflix, Generation Iron 2, además de convertirse en un modelo para Gucci en el 2019, o sea, infeliz, inconforme, indefinidamente parecía que Carlos estaba viviendo a la vida de sus sueños, eso fue en el 2019, bueno, físico pinchado y todo lo que quiera y vaina, y el tipo mal no le iba, pues, pero, wow, de verdad que es deprimente una persona que esta mucha persona quisiera tener la posibilidad que tuviera este tipo en Gucci, en una película, series en Netflix o películas en Netflix, vean lo que termina estos sujetos, las reacciones violentas, las sustancias recreativas más las sustancias anabólicas, lo lega al culturismo a todo nivel, pero bueno, así es de patético este mundo, gracias por ver el video, infómenle siempre con la última hora de los videos más interesantes con respecto a este mundo extraño del culturismo y todo lo que tenga que las sustancias psicotrópicas y sustancias anabólicas, gracias, bye, bye.